Tenía que pasar tarde o temprano. Pues sí, Miguel, pero venga, vi el nombre de nuestro programa. Mónica, tarde o temprano. Ah, vale, vale, pues nada, explícanos, ¿qué vamos a tener en nuestro programa? Vamos a tener de todo un montón de secciones y un montón de famosos que van a visitar nuestro plato, pero vamos a ver la cara oculta de esos famosos. Atención, que van a saltar chispas. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues a partir del día 2 de noviembre, de lunes a jueves, a partir de las 6 y media. Sí, nos vemos. Tarde o temprano. Tarde o temprano.